qué tal por acá nuevamente sin mentiras si los alemanes estuvieron semanas rogándole a los canadienses para que enviaran la famosa turbina esto mismo ahora va a ser el presidente del país del norte cuando en las próximas horas emprenda un periplo por israel cisjordania y arabia saudita el señor abuelo va donde los árabes a rogar por petróleo él dice que no que él va a hablar de materia de seguridad y de otros renglones pero es mentira va en estado de desespero primero porque sus reservas internacionales están a nivel mínimo han bajado más del 50 por ciento más del 40 50 por ciento en una locura que hizo sacando reservas internacionales para tratar de bajar de impactar en el precio del petróleo el mercado se lo tragó ahora el petróleo está por encima de 100 y tendría que comprar a ese precio para ir llenando sus reservas imagínate lo que hizo dicho esto dicho esto el hombre quiere mantener o superar o aumentar su cuota de participación en el congreso americano son las elecciones ahorita de medio término en noviembre y para eso necesita urgentemente sobre todas las cosas impactar en la inflación bajar el precio del crudo de la gasolina en las refinerías bajar la alimentación y la inflación para que los votantes estén más o menos agradecidos o contentos dentro de comillas y la crisis de su partido no lo lleve a la debacle como se evidencia estamos hablando que este hombre tiene un poquito más del 30 por ciento de aprobación está muy bajo en los índices de aprobación por eso va y le pide a los árabes le va a pedir a los árabes necesito petróleo y que le van a contestar arabia saudí le va a decir no tenemos no podemos satisfacer esa petición porque no hay capacidad para crear para perforar para nuevas inversiones nuevas infraestructuras que logren más producción el que puede producir o el que puede echar bastante flujo al mercado está sancionado y está bajo guerra y bajo amenaza por el mismo abuelo de tal manera que sus opciones son mínimas sus opciones son mínimas pero de todas formas va a tratar de arreglar esas relaciones maltrechas desde 2019 2020 con arabia saudita que ha habido que desde 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 más de 70 años ha sido uno de sus principales socios en la en los petrodólares y el mismo abuelo le echó candela al al régimen del principado de ir de arabia saudita con lo cual con lo cual yo no veo que haya posibilidades de esta gira haber impactado o impactar en el precio del crudo y en la medida en que le vayan metiendo más candela a la guerra le vayan metiendo más gasolina más combustible a la guerra en esa medida el precio del barril del combustible va a continuar alto y cuidado y si se va por encima de los 200 porque porque los rusos en un momento determinado viendo que esto se le alarga y viendo que se le hace costoso cada vez más mantenerse en la guerra ellos van a ir cerrando ciertas llaves presionando como están presionando ahorita alemania presionando para que el precio del gas siga subiendo haciendo sus distintas estrategias para que la energía siga subiendo y a su vez la inflación siga subiendo y a su vez crezca el descontento social en cada uno de estos países donde la inflación está ahora dando los bolsillos de la gente y está empujando a una crisis a una rezación que ya no es que viene no ya la tenemos aquí así que el amiguito el abuelo hizo una presentación de su gira en un artículo publicado en the washington post hablando de por qué es importante esa gira diciendo que había que contrarrestar a rusia diciendo que había que superar a china que es su mayor enemigo y que por eso iba a hacer esa gira en busca de mejorar y de arreglar cualquier tipo de tensión que existió en el pasado con los árabes con cacho y con haberlo denominado paria al régimen con la crisis de precio con la crisis de la energía en fin todo eso pero yo soy muy pesimista y le auguro un retorno con las manos vacías al señor abuelo porque él es el gran causante de esta situación que tenemos ahorita en el mundo dejamos el vídeo hasta aquí espero sus comentarios al respecto muchas gracias será hasta la próxima